Y ya es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado, qué especial, qué buen comienzo de hora. Estamos ya listos en nuestra cabina digital, nuestra cabina remota, pero que nos sentimos que estamos al lado. Tenemos allí a Rafael Pollo Brito, quien está nominado al Latin Grammy por Mejor Canción Tropical, Baila y Goza, que además la estamos escuchando de fondo. ¿Cómo estás? ¡Felicidades! ¡El pollo! Te estoy viendo de aquí lejos. ¿Qué pasó con pinche? Todo bien. Todo de bien para arriba. ¿Estás contento? Todo bien, contento. Estamos contentos porque, bueno, siempre una nominación es como, bueno, como un hijo más, Dios mío. ¡Claro! Yo me siento como una miss. Tú sabes que la miss te dice, bueno, lo mejor, lo importante es quedar entre las cinco finalistas. Lo importante es competir. Ya ganaste. Ya ganaste. Ya ser nominada ganaste. Mira, comencemos por ahí, Pollo. Bueno, además de decirte que tú sabes que el público venezolano te quiere muchísimo, que siempre espera que, bueno, anuncias por ahí que tienes algunas presentaciones acá en Venezuela, que la gente goza un pullero con tus presentaciones, porque además de tener buena música, también manejas como un feedback ahí con el público y un humor que la gente agradece muchísimo. Yo recuerdo que hace años, cuando creo que ni siquiera nos habíamos conocido, fui con mi mamá a una presentación de un concierto tuyo en la sala de concierto, en ese entonces del Centro Cultural BOD. No te pongas tan joven, porque que no, que fui con mi mamá. No, checo. No, 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 yo llevé a mi mamá, imagínate tú, no fue que mi mamá me llevó a mí. No, 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 eso fue hace como ocho años, una cosa, o diez años. Y mi mamá, Pollo, recuerda esa presentación con muchísimo cariño. Y mi mamá dijo, es que el Pollo sí es chévere, vale, me encanta su música. Entonces, bueno, yo creo que mi mamá es la representación de tantos venezolanos que siempre disfrutan de tu talento. Pero en esta oportunidad, primero Pollo eso, chamo, ¿cómo se recibe la noticia de decir, mira, estamos nominados al premio Grammy? No es la primera vez, se vive igual que la primera vez. Ya nos cuento cómo se vive. Todas mis primeras veces en los Latin Grammy han sido como una cosa loca. Pues siempre o estoy dormido o estoy haciendo otras cosas y me dan la sorpresa. Yo nunca me he metido. A ver. Como desde febrú, ya me voy a buscar. No, aquí fue. Yo estaba en Puerto Rico con Carmen y a las ocho de la mañana, nueve de la mañana, yo estoy durmiendo porque, bueno, estamos en Puerto Rico y tenemos una reunión hasta tarde. Entonces, cuando estoy en el hotel, me da frío, me levanto a tomar agua, no sé qué, y me da frío y me lanzo en la cama. Y cuando le doy con el talón de mi pie en los dedos a Carmen y Carmen me reclama como que, oye, oye, ten más cuidado que me diste durísimo. Esa pelea de uno, de parejas. Y de repente, a los diez segundos, ella empieza a besarme y decirme, mi amor, te amo. Y yo, bueno, le dio la menopausia aquí en Puerto Rico. Funcionó la patadita, ¿viste tú? Funcionó la patadita. Y de repente estaba encima de mí y me decía, ¿qué es yo? ¿Pero qué pasa? Estamos nominados, yo no puedo. Entonces, bueno, eso fue una sorpresa. La primera fue esa, compad, le gozo, porque yo estoy nominado tres veces. La segunda es con Wismar, que es el director musical y el director de ese video de Alemor, una producción que hizo Alemor increíble. Yo estoy ahí con su tema a tiempo. Qué bien. Entonces, claro, ahí yo estaba compitiendo con él, pero ganó él, pues. Yo estaba compitiendo con otro video de boleros en íntimo, con un concierto de una hora y pico. Pero el que me dio más risa fue el tercero, cuando vengo y me doy cuenta que también estoy nominado con las payasitas Nifu Nifaz. Ajá. Claro. Entonces, las tres cosas, mira, las tres grabaciones. Algunas veces uno dice, uno se pone medio exquisito y dice, oye, pero déjame escuchar el tema primero. Pero vamos a ver, oye, ya va, yo lo grabo tal día, mira, hoy no puedo, porque tal, tal, tal. Y todas esas tres cosas, a mí me llama Renesito Abish, que es un increíble músico. Y yo le digo, sí, pero cuando, ah, bueno, ese tema, ok, vamos, ok, bueno, jueves, yo puedo, jueves. Y yo fui como cualquier cosa. Bueno, chévere, se grabó. Con mucho cariño, por supuesto, pero nunca me imaginé que iba a estar nominado. De hecho, mi esposa es la que le dice a Renesito, tienes que meter eso en el Grammy. Y Renesito, no, vale. Pero yo voy a estar metiendo. Y si tú te pones a ver entre las tres, las tres son muy importantes, pero realmente yo me puedo ganar la estatuilla, que no tengo. Yo no tengo, yo he estado nominado 14 veces y no tengo la estatuilla, aunque una vez la ganamos en varias oportunidades, pero siempre colaborando. O sea, tú eres como el Leonardo DiCaprio de los Oscars. O sea, exacto, eres el Leonardo DiCaprio de los Latin Grammy. Pero escúchame, Pollo, estuviste exacto nominado junto a C4 Tríos, los Latin Grammy, mejor grabación con el disco de repente, ¿no? Ustedes se llevaron el galardón, pero como dices tú, era como una colaboración, ¿no? Era con una, no, era una colaboración con ellos, pero el Grammy como tal se lo gana el que graba el disco. O sea, Germán Landaeta, Jan Sánchez. Entonces, todo esto ha sido como una sorpresa. Lo de las payasistas de mi fun y fa, yo decía, oye, pero que voy a cantar yo con las payasitas ni fun y fa, no, pregúnteme Venezuela. Y yo, bueno, vale, está bien. Entonces, realmente me ha pasado con esto, con esta categoría que cuando lo fui a grabar nunca pensé que iba a estar nominado y el de Willmer y Alemor en un documental menos, ¿no? Entonces, así es la vida del artista. Vivimos el de sorpresa y sorpresa. Y es una linda lección también. Decir, ah, mira, no siempre todo lo que uno piensa o tiene como planificado es necesariamente la vía para lograr algo. Quizá hay cosas que te van a sorprender. Y a seguir entregándolo todo desde las ganas de conectar con el público y de hacer, por el hecho creativo como tal, ¿no? Pollo. Y además estamos nominados y en ese renglón está Jorge Luis Piloto, que es un increíble compositor de Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony y todo eso. Está Jorge Luis Chacín con Fonseca en la misma, que yo le dije que yo lo iba a ganar. Y Juan Luis Guerra. Imagínate tú, Ale. Y Juan Luis Guerra nos escribió, me escribió por mensajes. ¿En serio? Por felicidades. Qué fino. No sé qué, está, qué bueno. Y entonces tú dices que ya ganamos. ¿Y ya tú lo conocías o tenías algún tipo? No lo conozco todavía. Pero qué noble. Qué bonito. Y además qué caballero. Además qué tipo tan chévere. Qué gesto tan bonito, ¿no? Súper. Además entendiendo quién es, o sea, Juan Luis Guerra, uno de los principales exponentes, bueno, de la música de toda Latinoamérica. O sea, la verdad es súper chévere. Sí, a estas alturas de su carrera. Ahora, Pollo, mira, estamos hablando de muchas nominaciones. Ahora, ¿a ti qué nominación te podría quitar el sueño y que tú digas, mira, el top de lo que yo más quisiera alcanzar en un Latin Grammy o en un Grammy sería en qué categoría? Subiéndote al escenario y salíste ahí con tu traje bien chévere, uno que otro britillo. Sí, porque tú sabes que los Latin Grammy se dividen en unos premios que no televisan. Exacto. Que casi siempre los que van son puros artistas, ¿no? Y el otro, donde va el público en general, donde van invitados por los miembros y todo eso, claro. Tú también quieres estar ahí. Claro. Para que se vean. Sí, porque además, mira, no solamente los Latin Grammy, sino la mayoría de los premios en el mundo están trabajando ahorita como con una fórmula de presentar un show musical, que es el que es televisado, y la mayoría de las categorías son entregadas en, bueno, como eventos especiales o previos a la celebración como tal para concentrarse en presentaciones de artistas y que se convierta en un show musical y pueda ser más atractivo para el público. Ah, pero no me has dicho, ¿qué categoría te gustaría ganar? No, la tropical, por supuesto. Hay una que se llama tropical contemporánea, cuando tú tienes una salsa, pero metes otras cosas que no son de este género. Entonces yo he estado nominado ahí, pero voy a estar delante de no sé cuántas miles de personas y que todo el mundo entero te vea, te vean millones de personas. Y el sueño mío siempre ha sido representar a Venezuela. Por eso el de C4T fue tan importante. El de Miguel Ciso fue tan importante porque tenía el 4 venezolano en mano. No estoy diciendo que los demás no son importantes, pero aquí era como un plus ahí decir, oye, mira, pero es que mira hasta dónde ha llegado el 4 venezolano. O sea, Miguel Ciso se ganó un premio que él nunca en su vida diría, bueno, mira, y me lo gané yo porque fue la única canción que se cantó en esa producción. Entonces, oye, yo creo que eso siempre, yo estoy en deuda con mi país, siempre. Yo estoy en deuda con Venezuela y siempre trato de decir, no, pasa que Venezuela, no pasa que Venezuela y arriba Venezuela. De hecho, mi tour ahorita se llama Arriba Venezuela. Qué bonito. Mira, Pollo, vamos a seguir hablando de ese tour y vamos a seguir hablando de tus andanzas también en estos días previos al 14 de noviembre. Quédate allí. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar buena música. Esto viene, se llama El Tren de Micro TDAH y Mike Towers sonando en Onda Beat. Y ya venimos con más conversando hoy con Rafael Pollo Brito. Micro TDAH y Mike Towers interpretan El Tren de la Autoría. Gracias.